Los lugares incomunicados tras el paso de las lluvias provocadas por ETA en el país es lo que las autoridades tienen en mente a corto plazo al afirmar que se estarían comprando 20 puentes baile. Al mismo tiempo se mantienen en constante monitoreo en aquellos sectores productores de granos. Después del anuncio por parte de autoridades gubernamentales sobre la compra de 20 puentes baile a autoridades de Sedecoas e Inves comparecieron este día en el diálogo dirigido por el licenciado Jorge Zelaya para expresar a la población cuál sería el proceder de la adquisición de dichos puentes así como la constante evaluación de las zonas afectadas tras el paso de ETA en el país. Lo que antes era muy urgente ya no es tan urgente porque te sale otra necesidad que tiene más prioridad desde el punto de vista humanitario. Si hay un plan para cuando obtener los puentes baile va a ser un proceso transparente lo pueden verificar en la página de transparencia de Inves, está el proceso de adquisiciones. Este proceso está con una veduría social, así que la preocupación de que se va a hacer de forma de integrar la compra se lo puedo garantizar que no va a hacer. No es desconocido para representantes del gobierno el tema de granos básicos, específicamente su transportación de un sector a otro del país, enfocándose en aquellos lugares en donde los ejes carreteros están dañados por las lluvias. Eso lleva a la gente a que esté preocupada y hay algo adicional que afecta directamente a Tegucigalpa y a San Pedro Sula y es que la generación de granos básicos, la generación de hortalizas que abastecen Tegucigalpa y San Pedro Sula sale de todas estas zonas. Al verse obstruidas las calles en todas estas zonas, entonces podríamos llegar a tener un efecto directo sobre la economía de las personas que viven en las principales urbes de nuestro país. ¿Qué sucede entonces? En la primera instancia lo que estamos haciendo es asegurando la habilitación de los caminos, que ninguna ciudad, que ningún pueblo, que ninguna comunidad, que ningún municipio se quede sin un tránsito vehicular. Tras su participación en el diálogo, los representantes gubernamentales reconocieron que lo primordial es dar acceso a las comunidades incomunicadas. Para Impacto BTV, les informó Efer Guevara.